Hola, soy Saralena Várez González, estudié en la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad de Guadalajara. Actualmente trabajo en una empresa de servicio de electricidad en el área de manejo de datos. Mi papá fue quien me motivó a elegir esta carrera, lo que me ayudaría a desempeñarme en estas áreas en las que actualmente trabajo. Saber de tecnología y el uso de información me ha permitido crecer con mayor facilidad en la empresa. Lo que más me gusta es poder solucionar los problemas a través del uso de tecnologías y poder sobresalir sobre mis compañeros. Ahora estudio un posgrado en gestión. En 10 años espero poder ocupar algún cargo directivo que me permitirá aplicar mis conocimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!